¡Eh! ¡Tú puedes! ¡Uno te mando! ¡Te queremos mucho! ¡Uno te mando muchas barras y saludos! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues a pesar de que ya pusieron estas barreras en la casa de los famosos, supuestamente para que no se escuche la información que van a gritar del exterior, aún así fueron a gritar esto y vaya, ya veremos si sí lo escuchó, esperemos que sí. Y bueno, vamos a dejar lo que dijeron. ¡Tú puedes! ¡Tú no te mando! ¡Te queremos mucho! ¡Uno te mando muchas barras y saludos! ¡Tú no te mando! ¡Te estamos apoyando hasta afuera! Y pues enseguida la producción decidió poner música, entonces al parecer no fue suficiente el que hayan puesto esta barrera antisonido, yo creo que sí se escucha. De hecho, por ahí en alguna ocasión mencionaba Gomita hace un par de días, acerca de un carrito que había ido a gritar información, entonces empiezan estos... estas idas a la casa de los famosos, en donde van los fans a apoyar a su favorito, en esta ocasión fue a Mayito, ahí dice bocinazo para Mayito, y veremos a quién más le van a gritar durante la semana. ¡Gracias!